El padre de San Ignacio, con su dirección, salió de una grave crisis económica cuando estaba a punto de colapsar. Fue el padre Gerardo Arango, pero el padre Gerardo Arango era ante todo un sacerdote, y sacerdote de oración y de amor profundo por la Eucaristía. Primero, era sacerdote. Sus ocupaciones no le permitían, durante el día, sacar un tiempo para la oración y la celebración de la Eucaristía. Por eso, antes de que amanezca el día, ya había hecho su hora de oración y había ya celebrado la Eucaristía. Nosotros amistosamente lo llamábamos el capellán de la misa de los mártires, porque invitaba a los jesuitas no sacerdotes a una misa tipo cinco de la mañana. En medio de sus ocupaciones académicas en el colegio y sus trabajos arquitectónicos, tenía una ocupación fundamental en su vida, la de jesuita, de su vida sanitario. Fueron dirigir o acompañar a grupos en sus retiros espirituales, tanto en bien básico o fuera de la ciudad. Fueron muchas las personas que se beneficiaron con su dirección espiritual mediante los ejercicios espirituales de San Ignacio. A la Casa de Ejercicio de San Ignacio le dio el nuevo aire para que todas las personas que buscan a Dios en el silencio de un retiro espiritual estén siempre en las puertas abiertas. Sí, ustedes queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta Eucaristía, ofrecida como agradecimiento al Señor de la Vida por habernos concedido compartir unos días con el Padre Gerardo Arango. Sí, estamos verdaderamente tristes y agradecemos una vez más su compañía y su eternidad. Termino diciéndoles en nombre de los jesuitas de Colombia, en nombre de los jesuitas de aquí de Paso, en nombre del Padre Gerardo Arango, que estará sin duda escuchándonos de la Casa del Padre, junto a María, la Madre Buena, que las obras que los jesuitas tenemos en Nariño no serán alteradas. Todas seguirán su libro y programación. El Colegio San Francisco Javier comenzará su próximo curso académico, tal como estaba señalado. Muy pronto el Padre Provinciano Arango, un nuevo rector, para continuar la obra como representante legal ante las autoridades, ante los profesores y ante los alumnos. La remodelación del cláusco tradicional en el centro de la ciudad no detendrá su vida. El próximo domingo llegará aquí a Paso el Padre Bernardo Botero, con quien el Padre hacía las gestiones pertinentes de la remodelación, y quien ha estado enterado hasta los más mínimos detalles por ser el representante legal de los jesuitas en Colombia, en lo económico. La marcha de la Universidad Javeriana, obra muy estimada por Gerardo aquí a Paso, con sus cursos iniciales, seguirá su marcha, hasta que veamos, aquí en Paso, una universidad digna de Nariño. La última obra, que hace una semana conoce el Padre Bernardo a diagramar el trabajo con los desplazados, refugiados e inmigrantes en la frontera con los ecuatorianos, seguirá con el dinamismo del servicio de jesuitas a refugiados, en unión con los jesuitas del Ecuador y Colombia, y así otras obras, que tal vez se podrían llamar pequeñas, continuarán en busca de sus objetivos, que no son sino el objetivo de servir a Nariño. Amigos y amigos de la Compañía de Jesús, aquí en Nariño, una vez más, un sincero agradecimiento. Los jesuitas con su presencia nos sentimos fuertes y animados para seguir adelante. Contamos con un intercedor más, junto a María Reina, en cuya fiesta, ella se lo llevó para que siga siendo más feliz de lo que fue aquí entre nosotros. ¿Cómo no puedo en Cristo?